hola chicos bienvenidos a este nuevo día bueno el día de hoy vamos a estar diciendo una noticia que salió por mundo club una al parecer podríamos estar teniendo la temporada número 5 en junio ya que pues al parecer muchas cuentas le han comentado a mundo club que si en junio o en julio estrenan la temporada número 5 no y pues mundo club nos muestra una imagen así como que está no se está vigilando probablemente nos pueda cumplir las peticiones y probablemente si estrenen la temporada número 5 en junio y esto no estaría tan ahora tan descabellado y pues cuál capítulo podrían sacar primero creo que pues bueno podría ser entre jubilación determinación pasión los primeritos y hay que también recordar que al parecer la temporada número 5 en tfu llegará en julio 3 y aunque la no entiendo por qué no se apasiona tanto si al parecer ya iba a llegar entonces bueno chicos ustedes qué opinan entonces cuando en qué día creen que podríamos estar viendo la temporada número 5 ustedes cuando creen que nosotros estaríamos viendo el primer capítulo con animación y ya doblaje porque sabemos que ya hay varios doblajes que están terminados en español españa en inglés probablemente en portugués así que bueno chicos esas fueron las noticias del día de hoy bueno bye bye